Mube Ppara Tu no estas muerta tampoco de luto Eso se hizo fue praco ejecuto Tu no estas muerta tampoco de luto Eso se hizo fue praco ejecuto Tú no estás muerta tampoco de luto. Esto se hizo fue para coger justo. Muevelo, 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 muevelo. Aquí p'alante, ahí p'alanta, ahí p'alanta, toma el peso a su rit. Ella no le guarda luto y me lo pere, pues ni a mí. Pero no te mola, tú quieres que te maltrate, se joder con puta porque uno es más de ahí. Llévate de mí que yo soy el que la tiene. Te marca con los temas si la cuenta te conviene. Sigue moviendo a tus chavas que eso me entretiene. Que tú andas con los cánteles, si no entrega lo mueve. Yo estoy claro de ti. Esa mujer tonta tucha. Es claro de mí que yo no tengo sentimiento. Yo nunca perdí. Muevelo, 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 muevelo. Tú no estás muerta tampoco de luto. Eso se hizo fue para coger justo. Tú no estás muerta tampoco de luto. Eso se hizo fue para coger justo. Tú no estás muerta tampoco de luto. Eso se hizo fue para coger justo. Tú no estás muerta tampoco de luto. Eso se hizo fue para coger justo. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Aquí para adelante hay nuevo, toma en peso de su reed. Ella no le guarda gusto y me lo quiere, pone a mí. Por una demole, tú quieres que te maltrate. Te voy a coger con puta porque uno es más de ahí. Llévate de mí que yo soy el que la tiene. De más que tú no sepas si la puerta te conviene. Sigue moviendo a tus chapas, eso me entretiene. Qué cuesta con los cánteles, si no entrega, lo mueve. Yo estoy claro de tricho, tampoco es que tú estás duch. A ver, es que tú estás duchas. Muevelo, muévelo, 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 muéve a subir ella no le guarda el último lo que pone a mí pero no te mola tú quieres que te maltrate te voy a coger con puta porque uno es más de ahí llévate de mí que yo soy el que la tiene pero que tú no sabes si la puerta te conviene sigue moviendo a tus chapas que eso me entretiene que tú andas con los cántel si no entrega lo mueve yo estoy claro de ti tú andas tú ya tú estás claro de mí que yo ando en sentimiento no me se acuerde muévelo, 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 muévelo muévelo, 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 muévelo tú no estás muerta y tampoco de luto eso se hizo fue para coger gusto tú no estás muerta y tampoco de luto eso se hizo fue para coger gusto tú no estás muerta y tampoco de luto eso se hizo fue para coger gusto tú no estás muerta y tampoco de luto eso se hizo fue para coger gusto muévelo, 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 muévelo muévelo, 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 muévelo muévelo, 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 muévelo aquí para adelante hay guapo, esto me empezó a subir ella no le guarda el último lo que pone a mí pero no te mola tú quieres que te maltrate te voy a coger con puta porque uno es más de ahí llévate de mí que yo soy el que la tiene Si la puerta te conviene Sigue moviendo a tu chapa Que eso me entretiene Que tu andas con los cántel Si no entrega lo mueve Yo estoy claro de tricho A la mujer tonta rucha Claro de mi Que yo no entiendo el sentimiento No me acabo el de Muevelo, 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 muevelo Si no da muerta tampoco de luto Eso se hizo fuerte